A continuación, vamos a diligenciar la información correspondiente al módulo de identificación. Este capítulo está compuesto por tres partes, un plan de desarrollo nacional, un plan de desarrollo departamental o sectorial y un plan de desarrollo distrital o municipal. Desplegamos el plan de desarrollo nacional y vamos a encontrar un listado con los programas asociados al sector en el que se encuentra nuestro proyecto. Escogemos el programa y automáticamente el sistema nos trae el nombre del plan, la estrategia y el objetivo. Dependiendo del programa, vamos a encontrar un listado con los diferentes productos asociados a dicho programa. Este listado no tiene carácter vinculante, es simplemente para que el formulador del proyecto pueda haber los diferentes productos que se asocian a cada uno de los programas. En la segunda parte, debemos diligenciar la información correspondiente al nombre del plan de desarrollo departamental o sectorial, a la estrategia y al programa del mismo. Por último, si nuestro proyecto va a tener un alcance municipal o distrital, diligenciamos el nombre del plan de desarrollo distrital o municipal, la estrategia y el programa. Luego de esto, guardamos la información y el sistema nos arrojará un mensaje de verificación indicando que la información fue guardada correctamente. El problema central se manifiesta como una situación desfavorable que genera efectos negativos sobre la población afectada. Sin embargo, no debe expresarse como la carencia o ausencia de una solución, sino como la posibilidad de identificar múltiples soluciones que benefician a un grupo de ciudadanos. Los efectos directos se definen como los sucesos ligados al proceso central, mientras que los efectos indirectos son las consecuencias que se derivan por la existencia de dicho problema. Las causas directas son los hechos concretos que dan origen al problema central. Por su parte, las causas indirectas son aquellas acciones que dan origen a las causas directas. Se debe tener en cuenta que, por cada nueva causa, se debe formular un objetivo específico. Vemos que este capítulo está compuesto por dos partes, la identificación de los participantes y el análisis de los mismos. Vamos a hacer clic en adicionar. Seleccionamos nuestro actor, ya sea departamento, nación, embajada, municipios u otros. Posterior a esto, seleccionamos la entidad y la posición. Ya sea cooperante, beneficiario, oponente o perjudicado. Digitamos los intereses o expectativas y la contribución o gestión. Hacemos clic en aceptar. Ahora procederemos a agregar los otros participantes. Una vez hayamos agregado todos los participantes, indicaremos el tipo de gestión o consulta que se ha dado entre los mismos. Guardamos la información y el sistema nos dará un mensaje de verificación. Población afectada Población afectada corresponde al conjunto de individuos que padecen la situación negativa, identificada como problema central y se encuentra en el área de estudio donde ésta se presenta. Población objetivo de la intervención Determina si la intervención se dirige al conjunto completo de la población afectada o se focalizan los esfuerzos y recursos disponibles en un grupo concreto, según los criterios de selección de beneficiarios previamente definidos. Para ésta podemos utilizar la misma información de la población afectada. Si hacemos clic en utilizar la misma información, vemos que nos trae el mismo tipo, número, fuente y localización. Para éste caso, vamos a agregar un tipo de información distinta. Digitamos toda la información y procederemos a digitar las características demográficas. Recordemos que este capítulo es opcional. Aquí encontramos por grupo etéreo, grupos étnicos, género y población vulnerable. Las alternativas de solución son todas las posibilidades sólidas que se pueden encontrar al problema planteado. Para registrar el nombre de cada alternativa, se recomienda utilizar una frase que identifique de manera sintética el conjunto de acciones que la componen. Vamos a despegar la pestaña. Vamos a hacer clic en adicionar. Luego de esto, digitamos la información correspondiente a nuestra alternativa. La chuleamos para que pase a preparación. Y hacemos clic en aceptar. Ya hemos agregado nuestra alternativa de solución. Podemos trabajar con ésta o agregar más alternativas. Para éste caso, vamos a agregar una segunda alternativa. Vamos a digitar la información. Chulearla para que pase a preparación. Hacemos clic en aceptar. Y ya tenemos las dos alternativas. Luego de esto, vamos a escoger qué tipo de evaluaciones queremos realizar. Para una alternativa, se recomienda la evaluación de rentabilidad. Para dos o más alternativas, la de costo de eficiencia y costo mínimo. Y evaluación multi-criterio. Luego de escoger las evaluaciones. Vamos a hacer clic en guardar. Y el sistema nos da un mensaje de verificación. Y el sistema nos da unidos. Y el sistema nos da un mal de gestión. Y el sistema nos da un mensaje de rentabilidad. Y el sistema nos da uncl y el sistema nos da un deslens. ¡Gracias!